Si está contigo no es por amor, si está contigo hoy solo es por favor Yo quiso ver en ti una cosa salir, porque llegaste en el momento en que estaba perdida Si está contigo no es por amor, si está contigo hoy no es por dolor Me dije que cuando estaba confundí, no supe devolverle la sonrisa Y hoy solo es día que a escucharnos Y hoy solo es día que no es, y hoy solo es día que no es Y hoy solo es día, yo soy el dueño de su amor y de sus besos Lo fui que le centro en su vientre y yo sigo siendo el baño de sus sentimientos De sus pensamientos Y hoy solo es día que no es, y hoy solo es día que no es, y hoy solo es día que siempre sería Y que se escuche un grito de amor